Amados, besos. Ahora mismo, eres una gran persona, con buenos sentimientos, a lograr un abuso muy importante y juntar la comida. Lo único que te diste que no cambia. Un beso y un abrazo. A mi familia le deseo lo mejor del mundo, hermanito. De acá lo poncierto, un saludo, te queremos mucho. Besos para ti. Grande, mucho. Y dale las gracias por todo el cariño que nos da día a día, por mi hija y por mi mamá. Saludos hermanos, los quiero mucho, mucho. Y ahora los queremos mucho todos. ¡Chau, cancela! Lo he hecho improvisado. Son Poncho. ¿Qué le parece este video maravilloso de cariño y amor?